El sonreír, el día de hoy era ayer, era un día especial, decía que había que meditar y no me tenga este chocón El tema mismo Yo sé, y vos sabré, me entero la verdad, de tu amor, de tu corazón Soy espejo en tu canción, pero en vos, mi futuro Hoy es el día, no sé, y vos sabré, me entero la verdad, de tu amor, de tu amor, de tu amor Yo sé, y vos sabré, me entero la verdad, de tu amor, 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 de No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé En el cielo voy a ver En el reflejo de tus ojos Una luz brillará Tocando Y se asiente Hoy, ese día No sé, no sé 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 Yo sé, yo sabré Tanto, tu me hacía tira Yo sé, yo sabré Yo sabré